Apenas tres minutos es lo que ha tardado este dron en transportar un kit de primera intervención COVID desde Feria Valencia hasta el Hospital Arnau de Vilanova. Ha sido uno de los vuelos experimentales de un proyecto de investigación pionero en España liderado por la Universidad Politécnica de Valencia y financiado por la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Este proyecto es un proyecto de investigación, estamos testeando toda la operativa y el objetivo del proyecto de investigación es establecer el prototipo, la optimización y cuál sería la metodología y operativa para poder en marcha un sistema de transporte de material sanitario y muestras biológicas en épocas de pandemia y en épocas de COVID. El uso de drones conllevaría muchas ventajas. Primero, por la rapidez del vuelo del dron. Segundo, no existe contacto directo entre el emisor y el receptor, sino que el dron puede coger el paquete y dárselo a una residencia de ancianos. Y tercero, porque la normativa ya está preparada y la tecnología existe. Si tengo que transportar, coger de una residencia de ancianos una muestra biológica, un análisis de sangre para hacer un análisis en un hospital mayor, cojo el dron, lo meto en el patio de las residencias de ancianos, los enfermeros ponen la muestra y me la trasladan al hospital y obtengo de forma directa. Si tengo que llevar una EPI, la llevo con un dron. Si tengo que llevar mil EPIs, cojo un camión. Este proyecto sitúa a la UPV como referente en la investigación del uso de estas aeronaves para hacer frente a emergencias como las que vivimos con esta pandemia. La Comunidad Valenciana va a ser la primera comunidad que va a hacer tipo de transporte con drones de material sanitario en este país y a nivel europeo la segunda. En total, en la operativa de esta mañana han participado más de 20 instituciones y empresas y cerca de 50 personas. Gracias. 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 Gracias.